Esta es la imagen del clandestinaje y la falta de supervisión de padres de familia y autoridades. Se trata de un lugar conocido entre los jóvenes como La Base, ubicado en la colonia Foviste, entre los dos campus del Tecnológico de Celaya y a unos metros del DIF municipal. Como se aprecia en las imágenes, se trata de un terreno adaptado con una carpa y unas sillas improvisadas, donde decenas de jóvenes, principalmente estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya, acudían de manera frecuente a ingerir bebidas alcohólicas. Una denuncia realizada a este medio de comunicación se pudo establecer el modus operandi, donde decenas de jóvenes participaban diariamente en el lugar. De acuerdo con lo relatado, el presunto dueño del terreno, a cambio de 10 pesos, les permitía la entrada para ingerir las bebidas alcohólicas que él mismo vendía. Incluso señalan que también a cambio de un descorche, los jóvenes podían ingresar con botellas de alcohol. Tras el pago, los jóvenes eran marcados con un sello, el de la base CP. Sin permisos, sin regulación, sin horarios, sin seguridad, pero a la vista de todos los estudiantes. Así operaba este lugar que funcionaba hasta hace unos días en la colonia Foviste, pues incluso existen perfiles en redes sociales que dan cuenta del sitio. Sin embargo, para acceder a ella se tiene que ser un cliente VIP, pues tras un operativo por parte de elementos de seguridad pública municipal y fiscalización, le pusieron un alto a la base. Sin embargo, al no tratarse de un establecimiento, sino de una propiedad privada, queda latente que la historia se pueda volver a repetir. El alcohol y la falta de supervisión hizo de este lugar una zona de alto riesgo para los estudiantes que ahí acudían, pues dentro de las denuncias destacan que tanto hombres como mujeres salían del lugar altamente alcoholizados y que presuntamente llegaron a existir excesos de índole sexual en su interior. Por su parte, autoridades municipales, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señalaron que este tipo de operativos para desarticular lugares clandestinos de venta y consumo de alcohol continuarán en la ciudad. En ese sentido, nosotros estamos focalizando y atendiendo todos aquellos espacios que ni siquiera cuentan con un permiso por parte del gobierno del Estado de comercio. Pero lo más importante que es lo que es el comercio, que son contenidos de alcohol. Entonces nosotros aplicamos la norma, aplicamos la ley, en algunos casos multamos, clausuramos, decomisamos. Bueno, fue el caso aquí, otro que tuvimos hace pocos días también en la comunidad de Roque, donde hay un evento donde ya existía esta música. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que esos espacios de convivencia sean seguros, que cuente con la normatividad, que cuente con los servicios necesarios, que las y los jovencitos mayores de 18 años que asistan a esos lugares, que tienen venta autorizada de consumo de algún tipo de bebida, de contenido de alcohol, cuente con los servicios y sean espacios seguros de convivencia. Por lo que se hace un llamado a los padres de familia a estar atentos y en comunicación de manera constante con sus hijos y evitar que acudan a lugares que pueden poner en riesgo su salud e incluso su vida. Para Noticieros Expresa TV, Víctor Gómez.